Como escuchen el beat Chao, no toco Mira, mira, me quiere, me quiere Me besa, me morenita Que no estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que no estaba pidiendo que muerdas tan duro No seas goloso, y chupa que chupa que estás sabroso Así me lo dice mi morenita Que me está pidiendo que besa, que besa la condenada Ese mordisco no sabe a nada Así me lo dice mi morenita Mírame, me quiere, me besa, me morenita Mírame, me quiere, me besa, me morenita Mírame, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere Mírame, me quiere, me quiere, me quiere, me quiere Chased out with a knife With a face like a ballpark ¡Gracias! ¡Gracias! Mírame, quiérame, besame morenita Mírame, quiérame, besame morenita